Sí, por supuesto, ya sé que muchos de ustedes ya se han enterado de que tenemos el primer proyecto modificado, el primer port basado en la versión oficial de la aplicación de cámara de Google. Ese software que suelen utilizar los píxeles que les otorga unos excelentes resultados fotográficos resulta ser que a principios de este mes de diciembre de este año 2022 han creado el primer proyecto modificado basado en esta nueva actualización oficial que pues lo hace compatible con casi cualquier móvil que actualmente disponga de Android. Y más interesante e importante aún, puede coexistir pues con la aplicación nativa de cámara de tu dispositivo. Si tienes un Xiaomi, un Redmi, un Poco, un Samsung o pues otro dispositivo pues de otra marca, te la vas a poder instalar siempre pues hay algunos requisitos, recomendaciones o advertencias como se les quieran llamar. Y pues sé que me vas a preguntar, ¿me la puedo instalar en mi equipo pues con Android? Te recomendaría disponer de las últimas versiones de Android actualmente, Android 11 o Android 12. Además de esto, pues siempre mencionan que pues este tipo pues de proyectos de la Gcam que te la puedes descargar desde el sitio de Celso Acevedo, pues suelen ser solamente compatibles con dispositivos que tengan un procesador de Qualcomm Snapdragon. Pero muchas personas que tienen un Mediatek y un Exynos se han podido instalar este nuevo proyecto sin ningún tipo de problema, pero también existen otros casos de personas que se instalan pues el nuevo proyecto o el nuevo port, se instala la actualización o la nueva aplicación, la de la Gcam y cuando la abren pues no les funciona. Así que pues probar no cuesta nada, no va a poner pues en riesgo tu dispositivo, no se va a dañar la cámara ni nada de esto, así que pues puedes probar y vamos a ver algunas comparativas, diferencias y algunas recomendaciones entre este nuevo proyecto que tiene algunas nuevas funciones extras o adicionales a diferencia pues de muchas versiones anteriores. Y también lo que vendría siendo pues la cámara stock en este caso pues de MIUI, tanto de MIUI para poco como de los Xiaomi's para que te puedas dar cuenta de las diferencias en los resultados fotográficos. Si me vas a preguntar que pues con cuál cámara deberías de quedarte, si entre la Gcam o la cámara stock de tu dispositivo, la respuesta a esta pregunta es muy pero muy sencilla partiendo desde el punto de vista personal de cada uno de ustedes. Ya que hay muchísimas personas que no les gusta para nada los resultados fotográficos de la Gcam pues por X o por Y razón y para los gustos los colores. También tenemos que tomar en cuenta y considerar algo muy pero muy importante y es que por lo general el fabricante de nuestro dispositivo suele incluirnos una versión de cámara que pues es la stock que suele aprovechar pues todos los sensores o más bien el hardware del equipo. Con esto me refiero a los lentes pues acá de la cámara ya que esta versión de la Gcam que les estoy compartiendo pues en mi caso personal no puedo utilizar ni el lente ultra amplio ni el lente macro y algunas funciones que me ofrece la cámara stock de MIUI en este caso para este poco X3 Pro que la Gcam pues no me ofrece. Y podríamos llamarle a esto limitación tomando en cuenta de que son pues dos aplicaciones o dos softwares distintos. Estarán viendo pues algunas imágenes donde pueden apreciar las diferencias notorias pues partiendo de que pues esta cámara que están viendo pues por acá del lado derecho es la cámara stock de MIUI, MIUI Camera y la Gcam pues desde el poco X3 Pro y como ustedes pueden ver los resultados pues se pueden apreciar que son diferentes. Por lo general los equipos de Xiaomi, de Redmi, de poco, de gama baja, gama media e incluso algunos media alta pues cuando se suelen tomar algunas fotografías la cámara de Xiaomi suele sobreexponer las fotografías perdiendo un poco de contraste y en algunas ocasiones los colores que realmente pues deben de interpretarse. Y es por esto de que yo personalmente suelo utilizar pues la Gcam como una alternativa dependiendo en la situación que me encuentre. Por ejemplo te recomendaría utilizar la Gcam pues para aquellas situaciones en donde pues se deba de establecer un equilibrio entre las sombras, quieras obtener un mejor rango dinámico, pues que las imágenes no estén tan saturadas, que el HDR pues sea el correcto, la interpretación de colores por igual. Estas son algunas de las situaciones en las que pues yo te recomendaría utilizar la Gcam pero también hay otras donde yo sigo prefiriendo pues personalmente la cámara de MIUI y es a la hora de tomarse pues una selfie ya que pues alguna que otra persona que pues tenga espinillas, que tenga granos o sufra de acné, con esto no estoy diciendo que pues sufra de ello pero imagínate que te tomas una selfie y debido a que el algoritmo o el software con la cámara que te estás tomando la fotografía te suba la nitidez mucho pues imagínate cómo se va a ver la cara de esa persona si le subes mucho la nitidez con problemas de espinilla, obviamente no se va a ver para nada bien y pues esas son algunas de las diferencias, ustedes luego de instalar esta actualización o este nuevo proyecto por favor comentenme qué tal les ha ido, si les ha gustado, si la pudieron instalar si tienes un equipo con Mediatek, un procesador Mediatek y te la pudiste instalar pues también comentan en la caja de comentarios ya que me interesa muchísimo y si tienes un Samsung pues no hay ningún tipo de problema ya que pues por acá aunque todos somos chayomeros pero si tienes un Samsung y la lograste instalar pues también comentan en la caja de comentarios así que señores sin más nada que agregar espero que les haya gustado los recursos muy importante disponibles en la descripción de este video estarán encontrando el proyecto en la página de Celso Acevedo así que señores ahora yo ya me despido, SolverGadget un fuerte abrazo y recuerden de que nosotros nos estaremos viendo pues ya ustedes saben y nos vemos en la próxima ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!